Maestro, ¿cómo ve el partido? ¿Qué expectativas tienen de este partido? Todas, todas las expectativas de ver un gran encuentro. Ojalá que Perú pueda jugar como jugó con Venezuela y ojalá que Argentina pueda jugar como jugó con Paraguay, porque si se da todo eso, vamos a estar ante un gran partido. ¿Qué cree usted que puede complicar más a la selección argentina de acuerdo a cómo juega Perú? Si Perú, digamos, está inspirado, ¿qué es lo que más le complicaría a Argentina? Argentina tiene un sector defensivo que está en construcción, son jugadores muy jóvenes y Perú tiene un muy buen ataque, ahora que pudo formar con todos, con Pizarro, con Guerrero, que no sé si jugará, Farfán, el mismo Vargas, es un equipo potente, es un equipo poderoso y la Argentina tiene ese sector débil, así que si Perú tiene un ataque sostenido, con lo que va a tener que tener cuidado, porque Argentina de contraataque es un equipo muy rápido, pero Argentina puede llegar a sentirlo, ese ataque peruano. ¿Pero históricamente Argentina ha sufrido mucho con Perú o es algo que simplemente no es una realidad? No. ¿Cómo lo ven con eso? Y es cierto, es cierto. No solo eso, sino que Argentina se quedó fuera de un mundial, porque Perú tuvo una gran actuación en la cancha de Boca, en la Argentina. Y aquí vinimos con Messi hace poco también, y el partido terminó uno a uno. Así que, lo que pasa es que Perú ha tenido siempre una gran tradición futbolística. Yo recuerdo un sudamericano en la Argentina con Gómez Sánchez, Loaiza, Joya, Terry y Seminario. Atrás jugaban Grimaldo y De La Vega. Y después ya viene toda la historia de Perico León, de Cruzado, de Chumpitás, de Teófilo, de Franco Navarro. Hasta Oblitas, que le hizo el último gol. Oblitas, y todos estos muchachos que juegan ahora, que son grandes jugadores. Así que, Perú tuvo una racha en la que las cosas no salieron bien, que los peruanos saben por qué no les fueron bien. Pero Perú ha sido una potencia toda la vida. Tiene excelentes jugadores, grandes jugadores tiene Perú. Se habla siempre, bueno, acá la prensa crea un poco de los cuatro fantásticos, con Guerrero, con Pizarro. ¿Cuál de ustedes cree que, cuál de los cuatro es el jugador que, digamos, más...? Los cuatro son buenos, a mí me gusta mucho Guerrero. Los cuatro son muy buenos, pero a mí me gusta mucho Pavolo. ¿Y el pensamiento del técnico de Argentina? ¿Cómo cree usted que plantee acá este partido? Argentina no cambia. Argentina tiene un estilo, tiene una forma, tiene un gran jugador como Messi. Argentina juega en base a velocidad. Argentina, cuando sale lanzado en ataque, es un equipo muy peligroso, muy peligroso. Tandimaría y Gabo, que son puntales de Messi, tiene un goleador infalible como Higuaín. La Argentina tiene de tres cuartos de cancha hacia arriba un equipo peligroso, poderoso y temible. ¿Anular a Messi sería una recomendación? ¿Es anular a Messi si Argentina no funciona o es algo muy...? Es difícil tomarlo a Messi en la cancha. Es difícil hacerle marca personal a Messi. Messi parece que duerme en algunos partidos. De pronto es un rayo y es muy difícil. Debe ser el jugador con pelota dominada y en velocidad, que mejor la lleva sin perderla y hoy los árbitros lo cuidan mucho, cosa que está bien.